¿Qué pasa si el gobierno nos incita a tomar acciones de hecho? Si no quiere que nos tomemos la vía panamericana o que hagamos otras acciones de hecho, pues que nos demuestre esa voluntad y concretemos y busquemos soluciones concretas y no solamente se vuelvan palabras, porque eso es lo que se ha venido haciendo últimamente, acuerdo tras acuerdo, firme acta tras ata y no vemos soluciones reales que nosotros podamos decir nos sentimos en un país que es incluyente y no excluyente. Es una paz, pero esa paz se tendrá que hacer con inversión social y teniendo en cuenta a todos los sectores. Nosotros hoy somos un sector muy grande, somos más de 12 millones de campesinos a nivel nacional, entonces ¿dónde vamos a quedar nosotros? ¿Qué política hay a favor del campesinado colombiano? Hoy el llamado por eso que le hacemos a todos los campesinos que tenemos que mirar cuál va a ser el futuro de los campesinos a nivel nacional y el llamado que le hacemos al gobierno es que miremos al campesino como un eje central en esta nación. Somos los que más producimos, somos los que realmente pagamos impuestos, los que sostenemos la economía en este país y hoy somos los más olvidados aquí en este país, entonces el llamado es ese a que se nos abre ese espacio de reconocimiento como sujetos de derecho.